...titula El Mundo. Los partidos denuncian un golpe de Estado contra el catalán. Todo el Parlamento, excepto PP y Ciudadanos, cree que el Gobierno persigue su desaparición. La Generalitat y todos los partidos que apoyan su política lingüística en las escuelas catalanas, CIU, PSC, RC, ICV y CUP, salieron ayer en bloque a condenar lo que perciben como un golpe de Estado del Gobierno contra la inversión. La consellera de Educación, Irene Rigao, dijo además que el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para repetir la matrícula de los colegios busca la desaparición de la lengua catalana. Por ejemplo, hay unas frases de esta señora, la señora Rigao, que dice El Gobierno ha hecho un último intento de acabar con el modelo lingüístico catalán, aunque sea provocando inseguridad jurídica a las familias por intereses partidistas. Tavier Fernández, de CUP, dice Son unos cafres y unos ignorantes y quien necesita un programa de inmersión democrática es el Gobierno y el ministro Güer. Es un golpe de Estado, pero a los golpes se les desobedece y se les planta cara. Ha ido también otra declaración de Rocío Martínez Sanpere, que es del PSC, dice Es un error garrafal, esto no va de capacidades lingüísticas, de hablar bien catalán o castellano y tantas luvas como sea posible, sino de un modelo de cohesión social y civil y nos mantendremos firmes. Parece que todo de Cataluña es aberrante. Lo del País Vasco tiene más explicación. Hay un problema ahí antiguo que es el tradicionalismo, etcétera, que luego se han pasado otras cosas. El carlismo, que representa la auténtica tradición política española en conjunto, la tradición política, cuidado, es lo que representa que es antiestatista, es decir, con autogobierno. Salvo eso, ahí esto, que originalmente el catalanismo puede significar también lo mismo, no significa eso, significa que una minoría se aferra a la lengua como signo distintivo, lo cual es aberrante. Porque, y si además está ocurriendo ahora mismo, según he leído, no lo he visto, pero supongo que es verdad, ahora mismo, con vistas a las elecciones, resulta que alcaldes catalanistas o separatistas, pues procuran sacar a relucir, creo que eso es lo que he leído, la bandera española o ocultar la otra, que se habla castellano para cuando se necesita comunicarse con los electores, porque hay mucha migración. Digo castellano, aposta, bueno, catalán sí, es un idioma derivado del provenzal, pero tiene autonomía, ha quedado minoritario, pero es así, se ha impuesto el castellano y dentro de la península, quizá, a mí me parece disparatado hablar de castellano. ¿En vez de español? Sí, para diferenciarlo del gallego, diferenciarlo del vasco, donde se abre, que casi no se habla ya, y de hecho todos los debates políticos son en español. Pues el vasco es un idioma muy difícil. ¿El vasco no cree usted que es un idioma que lo han impuesto prácticamente a partir de hace 30 o 40 años? Ha inventado el Batúa, pero el Batúa sigue siendo dificilísimo. Igual que han inventado un gallego que han normalizado, que además copiando del portugués, lo cual es una aberración, porque resulta que el portugués procede del gallego, pero bueno, eso para dar trabajo a alguna gente, a miguetes, y además para fomentar ahí un cierto nacionalismo, porque Alicia no era ni es nacionalista, una broma hablar de nacionalismo, en Cataluña yo creo que tampoco, la masa tampoco. Bueno, que sí, que tiene ahí, siempre ha habido esas rivalidades que hay, pero es lo mismo entre un catalán y un andaluz, o un asturianos y gallegos nunca se han podido ver, teóricamente, luego tampoco para hablar, pero siempre ha habido una cierta rivalidad, pero eso no quiere decir que fueran, son rivalidades regionales, como ocurre en todas partes, que son más bien rivalidades de café, por decirlo así, pero ocurre en Alemania, ocurre en Italia, ocurre en todas partes, ocurre en Francia, en todas partes, en Norteamérica, sí, porque eres tejano, porque eres de tal, y qué, pero todos son norteamericanos. Es una invención aquí de una minoría mafiosa, como se está viendo, pero es que es mafiosa que quiere sostener su poder como una mafia, y entonces se aferra a la lengua, y conquista a algunos, además gasta muchísimo dinero, que estamos pagando a los demás, porque el gobierno central lo está alimentando, que es el gran responsable, el gobierno central, no los catalanistas ni los catalanes, porque eso está sostenido por el gobierno central, y además esto viene de atrás, pero bueno, sin entrar atrás, viene de los orígenes, y creo que ya lo conté aquí alguna vez, que eso viene de que en aquellos tiempos, hay que fijarse en la historia siempre, en el tiempo de Castell, en la restauración, que es cuando empezó a aflorar lo que se puede llamar el nacionalismo catalán, bueno, Cano Manel Castillo le daba tan poca importancia, igual que al Vasco, que el Vasco todavía no había aflorado realmente, el catalán más bien, le daba tanta importancia que lo alentó frente al carlismo, que el carlismo era el enemigo entonces de la restauración, no vamos a entrar ahora en que si uno es mejor o otro peor, no es eso, el caso es que lo alentó, pues pensando que aquello era intrascendente, que no tenía, pues mejor los nacionalistas que los carlistas, porque el carlismo tenía fuerza, España pasó por tres guerras civiles, es verdad que muy localizadas en el siglo XIX, motivadas por carnismo y un supuesto liberalismo, real o menos real de lo que se dice a veces, que eran las dos dinastías, si lo planteamos desde el punto de dinástico, las dos dinastías eran absolutistas y eran despóticas, pero bueno, tanto la dinastía liberal como la otra, pero aquí el único liberal que hubo, pues fue Amadeo de Saboya, que fue realmente liberal, pues duró dos años, dijo, ahí os queráis y se marchó. Había un guirigay como el que hay ahora, o quizá menos, pues estaba más localizado. La sociedad no estaba tan descompuesta, porque lo que ocurre es que la sociedad española está completamente desintegrada, o muy desintegrada, con las leyes, con la política de los gobiernos, se ha gustado la desintegración, para establecer un régimen totalitario, si no se cuenta, pero, y estamos en un régimen totalitario de España. Bueno, pues los catalanistas se aferran a la lengua, y entonces lo que ha hecho el gobierno, yo creo que mal, porque hace todo mal, hasta las cosas mejor intencionales, tienen la virtud de hacerlo mal, no sé por qué. Los argentinos pueden decir que, yo lo he ido allí a decir muchas veces, porque hacer las cosas bien cuando se puedan hacer mal, porque yo creo que es lo que ocurre aquí con este gobierno, que porque hacer las cosas bien cuando se puedan hacer mal, y con lo que nosotros, pues simplemente poner, mire usted, la lengua común de los españoles, de todos los españoles, catalanes, gallegos, hasta gaditanos, que no se habla del gaditano, pero yo el gaditano no entiendo peor que el catalano, bueno, que lo asco no, pero es catalano que otro. Cuando un gaditano empieza a hablar con sus ceceos, y con sus cosas, y un poco deprisa, me pierdo. Y creo que no soy yo el único, lo he comentado a mucha gente de los extranjeros, dicen, pero a mí me ha dicho más de uno, pero ¿qué idioma hablan? Que saben español, me refiero. Pero ¿qué idioma hablan? Es otro día, no, son gaditanos. Bueno, ¿y alguien se tiene que molestar por eso? Pues no. No, porque digan que en la escuela se estudia el español, o siquiera el castellano. Fuera de España es el español, porque nadie se preocupa ya del castellano. En Hispanoamérica a veces se dice castellano, pues por herencia, pero en realidad el castellano que se habla allí, muchas veces no es tanto el castellano como el canario, dicho sea de paso. O sea, el español canario, el castellano canario, en muchos sitios, y en otros sitios pues es una mezcla buena. Se ha hecho una banderina a la lengua. Pues mire, cada familia tiene hasta su propio lenguaje. Hay expresiones que son familiares, y que fuera la familia a veces no tiene sentido. Entonces, tienen derecho a una independencia. En Madrid, ¿por qué no se potencia el calor? O el madrileño. En Berlín, que tienen su dialecto, ¿por qué no piden la independencia? No digamos ya a Baviera, no digamos ya a Sicilio, entonces, no, es que ahí, es que no han encontrado otra cosa. Cataluña es absolutamente española, siempre ha sido española. La palabra español es de origen catalán, no exactamente catalán, provenal, de la Provenza. Espanyol, con y, que hay gente que se apellida así, en España, espanyol con y. Y español viene de ahí. Hombre, tiene relación cantámica con Hispania, pero viene de ahí. Es todo, la bandera española, que quieren sustituirla, pero si es que está copiada de la catalana, que eran las naves catalanas-aragonesas las que dominaban el Mediterráneo, que alguna vez se dijo que el Mediterráneo era el Mar de Aragón. Son naves naciones a las que se aferran, cultivadas, porque yo he leído cosas ahí, supongo, es verdad, no me ha molestado leer nada en sus libros. Resulta que Santa Teresa, pues en parte que era catalana también, de rey catalana, o algo así, Colón era también. Eso puede tener algo de verosimilitud, porque parece que más que catalán, de Ibiza. ¿Ah, sí? Sí, hay por ahí... Porque algunos lo consideran italiano genovés. Parece que el origen genovés, no se sabe, vamos. Yo creo que hacer de eso una cuestión de cómo entender es absurdo. Pero estas cosas, aberraciones, me parece que Cervantes también era catalán o algo así. Sí, también lo dicen, sí, sí. Yo no sé si cualquier día Shakespeare no es catalán, o a lo mejor Lao Tse o Confucio o algo así, es catalán también. Lo de Cervantes sí que no tiene ningún fundamento, ¿no? Don Armacio entiendo. Estos son tonterías. Son tonterías todo, ¿verdad? Tonterías. Como hoy se escribe muchas veces tonterías, para que cuatro ganapanes escriban un libro y que se lo financia en la Generalitat, que las financias remobadas, o algunas sucursales de Generalitat, se borran su dinero y hay algún tonto que se lo cree, o simplemente que no ha oído otra cosa y entonces si lo lees, pues bueno, pues es así, porque también ocurre eso, que es lo que pasa con los niños. Si un niño va a la escuela y desde la escuela le están enseñando, pues que Confucio era catalán y era, pues digamos, de Lampurdán, pues el niño qué va a hacer, se lo cree. Claro, claro. Acaba creyendo solo, quizás tampoco se puede investigar si es verdad o no, ni se le ocurre, y acaba creyendo eso, pues es que es lógico. Y parece que el gobierno lo que ha hecho es utilizar, por una vez, su autoridad, como digo mal, su derecho, porque Cataluña es España y los catalanes, incluso todos estos mafiosos que presumen ya de españoles, si ya lo decía Unamuno, que los catalanes y los más cómodos, no creo que era Unamuno o alguien así, que en el fondo todas estas manías separatistas y demás es una prueba de su, más que españolismo, iberismo. O era Madariaga, creo que era Madariaga, el salvador de Madariaga, pero si es verdad, si todo eso es así, porque no hay un gobierno, si hubiera un gobierno, como Dios manda, normal, no digo que, bueno, todos los gobiernos son mediocres, en general, puede haberlo molestado, pero si hubiera un gobierno, digamos, normal para entenderlos, no existiría un problema separatista, pero como además se ha impuesto en la Constitución lo de las nacionalidades, ahí eso ha creado una fuente de dinero, una fuente de ingresos, una fuente de tal, y eso hay que mantenerlo. Es nada más que eso, es el dinero lo que hay detrás, que hay gente de buena fe que se lo ha creído y que se lo cree, que no son precisamente los que se benefician, sino que son los que lo pagan o contribuyen a pagarlo. Pero eso es completamente falso y ridículo, si eso desaparece con un soplo, eso no tiene ningún sentido ni intelectual ni tradicional. Se inventan, y Cataluña ha sido una nación, ¿cuándo ha sido una nación? ¿Cuándo existían naciones? Es que no, Cataluña es de lo más español que hay. La nación española, que todo el mundo reconoce, que tiene más de 500 años, ¿no? Claro, la nación española, no sé, es la más antigua de Europa. No es la más antigua, quizás la más antigua. José María Jover, quizás tiene algo de razón, pero bueno, todas esas cosas son un poco discutibles. ¿Cuándo considera el punto de que don Antonio, yo se lo he preguntado varias veces, y él considera que es en el compromiso de Caspe, creo que dice... Sí, pero yo creo que es los visigodos. Antes. La monarquía visigoda, la que crea la nación. No se habla de nación, la palabra nación aparece tarde, pero ya hay un sentimiento ahí de nación, de Hispania. La prueba es que la reconquista, pues consiste en recuperar la Hispania, la pérdida de España, de Hispania, recuperar esa pérdida. La pérdida de España es algo constante, la reconquista en Cataluña, en Aragón, en Galicia, en... O sea, estamos hablando del siglo XV, más o menos. No, en plena de las medias. Ah, en las medias, La pérdida de España, claro. de que se ha perdido España por los musulmanes. Ah. Y viene de atrás la pérdida de los godos por los godos, que han perdido España. O sea, que usted se va más atrás incluso que... Sí, sí, José María Jover lo remonta a la España romana. Bueno, no lo sé, José María Jover era un gran historiador, y yo le tengo mucho respeto y creo que sus razones no lo sé, vamos, es cuestión que tenía que discutir los historiadores y además esas cosas históricas muchas veces, pues, quedan en un sí y no. Depende. Pero, desde luego, la monarquía visigótica es clarísimo, recortada físicamente, porque los pirileos... ¿Cantabria, estáis diciendo? ¿Cuál? ¿Qué incluye? No, 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 incluye la Cerdaña y el Rusellón, porque hay una curva de los pirileos que lo... y eso perteneció pues hasta fines del siglo la guerra de la Revolución con la Revolución. ¿Y la parte que llaman País Vasco ahora, el francés, esa parte, esa no? yo creo que no. Esa no. No, eso yo creo que está bien geográficamente. Ya. Tampoco tiene que ver... Pero es que los franceses muchos de ellos son iberos, toda la parte sur, y eso no quiere decir que entonces Francia pertenece a España. Pues tampoco. Pues hay vascos franceses, como puede haber catalanes franceses, que los hay. Lo único, menciono el Rusellón de la Cerdaña porque perteneció a la nación española hasta, si mal no recuerdo, en 1793, 94, que hubo una guerra con la Revolución Francesa y creo que es cuando se perdió. Está un poco antes, no lo recuerdo ahora bien. Se perdió. En la guerra civil española, el optimismo aquel de recuperar, pues todavía se hablaba, yo lo he leído en algún texto, se hablaba de que había que recuperar y eran catalanes, además, los asesorales que formaban parte de España. Igual que durante toda la Reconquista, uno de los objetivos era, cosa que se pierde de vista y es más importante, lo que parece, no digo porque se vaya a iniciar una guerra de conquistas, recuperar la Hispania tigitana, que la Hispania tigitana es la Hispania ulterior, la España, como la concibieron los romanos, el norte de África y parte de Argelia, que eso formaba parte de Hispania, cultural, étnica, geográfica, etcétera, etcétera, eso forma parte de España. Marruecos es una prolongación hacia el sur de España, separado por el Estrecho, pero es así, y eso eran los objetivos que luego el descubrimiento de América, eso lo explica muy bien Garibet, el descubrimiento de América torció la marcha que era normal de la Reconquista hacia el sur y se fue hacia el oeste. Hace recuperar la España anterior, la Hispania tigitana, y que es verdad que la Hispania tigitana siguió siendo musulmana, lo cual estaba más enraizado ahí porque en realidad donde viene la conquista de España es de esa Hispania tigitana, porque ahí se hicieron musulmanes y fueron esos musulmanes los que conquistaron España, la conquista de España, los árabes parece que eran poquísimos, Musa, pues sí, era un jefe árabe, pero luego Tarek, el famoso Tarek, que da lugar al nombre de Gibraltar, Chebel Tarek, es la montaña de Tarek, Chebel es montaña y Tarek es el nombre de él, Chebel Tarek es la montaña de Tarek, que es el nombre de Gibraltar. Las tropas eran musulmanas en la batalla de Poitiers en el 732, que es una batalla crucial, porque ahí Carlos Martel frenó la expansión musulmana por la parte de España, hacia Europa, Europa pudo haber sido musulmana, si eso se contiene ahí, y también en el Oriente. El Imperio Bizantino los estuvo conteniendo, Rusia luego los estuvo conteniendo, pero en aquel momento en que estaba expandiéndose el Islán, si hubieran triunfado en Poitiers, podían haber decidido este estilo de Europa de que fuera musulmana, que eso todavía tiene repercusiones, todo esto de los yihadistas y todo eso del califato, etcétera, cosa más importante de lo que se cree, porque no se sabe muy bien, pero hay creencias históricas que luego los antropólogos descubren, sí, pues resulta que esto viene de allí. Pues es así, en Berendez Pidal pues se dio cuenta de que en la reconquista, cuando aparecen una serie de instituciones, en la zona reconquistada, dentro de España, aparecen las instituciones visigodas que habían desaparecido y como es que aparecen, quedaron en estado latente, pero que eso de quedar en estado latente porque quedan quizá en el corriente colectivo o algo por el estilo y se recuperan, entonces la historia manda, la historia, el hombre es un ser histórico y vive en la historia para bien o para mal, no tiene otra opción. La naturaleza sí la domina, con la ciencia y la técnica la domina o cree dominarla, no tanto como cree, piensa que pueden dominar el cambio climático, esas son bobadas, son leyes de la naturaleza que no son dominables, si ocurre alguna catástrofe pues se pueden paliar los efectos, que no se pueden anticipar, pero nada más, todas esas tonterías que se están gastando el dinero, que se ven, en el contexto, no... Ahora está hablando de ecologismo, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene sentido ninguno, otra cosa es, pues sí, si hay suciedad en las calles, pues eso no es sucia y tiene que recogerlo, el ecologismo, y además, y con eso le están matando, por ejemplo, el campo, porque si hay algún ecologista nativo, auténtico, innato, es el agricultor, que corta lo que hay que cortar, planta lo que hay que plantar, que además coloniza la naturaleza, humaniza la naturaleza, el agricultor, es que siembra tal o que siembra cual, bueno, a veces siembra en contra de equivocadas, eso no tiene que ver, eso es secundario. Bueno, el agricultor no es fácil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil, claro, y sembrar el sitio adecuado, y todo, hay que saberlo. Bueno, pues el agricultor lo que está haciendo es humanizar la naturaleza, que lo que quieren estos señores ecologistas parece que lo que quieren es deshumanizarla, dejar que la naturaleza impera, y ecologistas que dicen que lo que había que hacer era exterminar toda la raza humana o reducirla a mil millones, en este momento creo que estamos a siete mil millones, la población mundial, por reducirla a mil millones. Por Dios, a mil millones. Sí, no sé cómo, pero subo con bombas atómicas, lo cual sería muy ecologista, o no sé cómo, con veneno, no sé, pero reducirlo, control de la natalidad, amor, todo lo que sea, no lo sé. Cosas disparatadas, estamos en una época, como decía antes, de confusión tremenda, por una serie de razones que son históricas, que también hay que aceptar las cosas como son, y este momento de confusión lo que hay que hacer es apegarse a la realidad, que a veces nos falta descubrir cuál es la realidad, hablar de verdad es hablar de realidad. ¿Qué es en este momento la realidad? ¿Qué es en este momento la verdad? claro, la verdad es que todo es relativo, pues ya está. Pues no, es la verdad, que la verdad nunca se completa, solo será cuando se acabe todo. De luego, la verdad en cuanto a la nación española es que España existe hace muchísimo tiempo, es indiscutible y es como alguien puede cuestionar. Si hasta los portugueses reconocen que se oponen por otras razones, pero muchos de ellos, que forman parte de la nación española, que es verdad, está ahí, si es que es una realidad hasta geográfica, vas a ver los Pirineos, vas a ver el trozo, vas a ver un mapa, así como Francia tiene una frontera por el este y un poco más discutible. Italia también tiene los Alpes, aunque fue mucho tiempo dominada por el Imperio Alemán, Alemania también, pero España es que está ahí recortada, es que es de lo más absurdo. Si hayas que buscar formas de convivencia, de otro gobierno, diría yo, eso, sí, bueno, de acuerdo, pero no esto de que somos una nación, y claro, yo también soy una nación, yo también he nacido, no debería la palabra nacer. Sí.